Hola, buenas noches. ¿Quiénes sois? Me llamo Yera. Me llamo Leonil. Somos pareja. ¿Y cómo os conocisteis? Nos conocimos en una formación de baile profesional. Y en el tren nos veíamos pero nunca nos hablábamos. Y nunca nos atrevimos a hablarnos. Hasta un día donde nos atremimos. Y fue amor a primera vista. ¡Guau! Amor a primera palabra. En cuanto se dijeron algo, conectaron. ¿Y por qué os presentáis Agot Talent? Para nosotros España es muy importante, sobre todo Madrid. Porque fue aquí donde decidimos hacer una carrera común. para toda la vida. Es como vivir en una comida romántica. Pues estoy deseando veros, así que cuando queráis, adelante. Gracias. 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 ¡Guau! 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 No es el anillo, pero es el mismo significado. ¡Guau! 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 Este es el sí más importante. ¡Sí quiero! Que además son buenísimos los dos Estoy tan feliz de poder compartir mi sueño contigo cada día, y espero que continúe por toda la vida ¡Viva los novios! Mucha emoción Chicos, ¿sabéis qué? Digamos lo que digamos, y vosotros ya hoy habéis ganado, ¿eh? Me alegro mucho de haberlo vivido, gracias Pues, creo que sois tus bailarines como la copa de un pino, y ojalá ya en lo profesional y también en lo personal sigáis bailando juntos toda la vida ¡Gracias! ¡Qué bonito! Es que es la primera pedida que vivimos en Got Talent, nunca había pasado nada igual ¡Esto es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Buah! ¡Ostras! Es que a mí me emociona mucho, la verdad Tenéis una manera de bailar tan bonita Los movimientos en las miradas, no sé, la manera de cogerse, que lo hace increíblemente especial Y ya, bueno, con el broche final es que ha sido un momentazo increíble ¡Felicidades y gracias por regalarnos! ¡Gracias! Bueno, creo que lo habéis dejado, me lo habéis dejado muy claro a mí y a toda la gente que estamos aquí Tenéis una química increíble, lo habéis ensayado muchísimas veces A mí me habéis cautivado, me habéis emocionado muchísimo Hay que puntualizar una cosa, yo separaría lo que es la actuación de la pedida Porque para pedir matrimonio no hace falta tener talento, yo lo he pedido muchas veces y no tengo ninguna idea En cuanto a la actuación, toda la primera parte parecía que se despejaba hacia la segunda y acababais igual que habíais empezado Eso es original y demuestra que aparte, evidentemente, tenéis mucha compenetración entre vosotros No sé si es suficiente, en vuestra categoría hay muchísima competencia y además muy dura Lo siento, para mí es un no, gracias Chicos, para mí es un sí ¡Gracias! Para Durne es un sí Para mí también es un sí ¡Gracias! Para mí es otro sí ¡Gracias! ¡Claro! Para Paula es un sí Así que se llevan… Tres sís del jurado y el no de Risto ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? ¿Sí? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube No te lo pierdas